... Esta noche, 21 horas en el Defensor del Chaco, ahí estará nuestra selección chilena para un duro rival, ojo, uno ve el Twitter, uno ve un poco las sensaciones de la gente no, vamos a llegar a ganar, Paraguay está pasado, pero cuidado con los paraguayos cuidado con los paraguayos que si bien no han tenido un buen pasar hasta ahora siempre son rivales complicados y esta vez me parece a mí que no va a ser la oportunidad Estamos con el panel completo, les habíamos anunciado ahí en la presentación la presencia de Pablo Contreras, lamentablemente él tuvo un percance de última hora más bien su madre, lógicamente por lo mismo se excusó de ausentarse para estar con nosotros así que para nuestros parabienes, para Pablo, para su señora madre que se recupere lo antes posible por supuesto que lo tendremos en una próxima ocasión junto a nosotros acá en el panel del Deportivo que el cual ya vamos a presentar porque también tenemos sorpresas por cierto para analizar el partido de hoy y todo lo que significa esta previa del partido de Chile con Paraguay Antes nos vamos con la pregunta del día con Nicole Leroy porque además tenemos premios tenemos concurso para el día de hoy, Nicole, ¿qué tal? Sí, muy bien, mira cómo ves mi estudio, aquí lleno de regalitos para la gente que está participando con nosotros en el Deportivo Eres un duende, tienes zapatos Estoy lleno de zapatos Muy bien Bueno, le quiero contar a la gente, yo creo que también estamos viendo a través de las redes sociales la gente ya lo sabe, la gente ya está participando Vamos a regalar estos zapatos deportivos hoy Hoy se van estos zapatos Si comentan con nosotros con el hashtag eldeportivoLT y hashtag haz que te sigan Esto es gentileza de vida, así que muchas gracias a ellos también Los X16, esos son del chapa fue en salida, ¿no? Exactamente, están muy buenos los zapatos, también están ahí, como dices tú, dice chapa Muy bien Para que se lo lleve a la gente Bueno, y la pregunta que tenemos para que la gente también participe con nosotros es sobre lo que va a ser con esta selección chilena y el partido que tenemos frente a Paraguay ¿Cuál creen ustedes que será el resultado y cómo le irá a Chile frente a Paraguay? Chile logrará ganar, empatar o traerá lamentablemente una derrota de Paraguay Como ya lo saben, comenten con nosotros con el hashtag eldeportivoLT y hashtag haz que te sigan para llevarse estos lindos zapatos deportivos Muy bien, estamos ahí, vamos a revisar también la encuesta Ahí está la encuesta con el resultado ¿Qué resultado tendrá la roja frente a Paraguay? 79% que gana, 15% que gana y 6% que pierde 595, ¿qué dije yo? ¿Qué empata? Ah, ¿qué empata? Sí, bueno, nuestro community manager colocó que empata Es un hombre sabio porque también se juega con una opción importante Hoyito Vélez, lo saludo, ¿cómo está? Usted siempre, los jueves acá presente, que está en camaño Y nuestro reemplazo, no, usted no reemplaza a nadie Usted no reemplaza a nadie, usted es único Felipe Escobillana, figura los martes también en golazo pop La lleva ahí en delantera, ahí en defensa, muy bien, siempre Bueno, tenemos en materia, muchachos Usted estaba aquí como 20 veces por lo menos Y nosotros hemos estado cero allá, así que está en deuda Estamos 20 goles abajo Vamos a hablar con el productor periodístico Que es siempre el que tiene la culpa en estas cosas ¿Ah, sí? Ya, ya pues Está bien, porque aquí camaño está ávido de aparecer en martes Y de estar ahí presente O que a las dos aparezca una de las invitadas actuales Que aparezca acá un paseo de la fama La última vez que me invita yo la traigo Una fombra roja Acá veis como la trata la tercera Muy bien, pues vamos a, tenemos el compromiso Tenemos aquí decorado, ¿ah? Y tenemos una sorpresa para el final del programa Así que quédese porque está muy bueno el deportivo del día de hoy Muchachos, gana, empata o pierde Chile Ollito Belis, los resultados siempre son Son un poco aventurados Pero juguemos un poco con las capacidades Como llega Chile, como se presenta Paraguay Las opciones de ganar para el equipo nacional Que está como muy prendido en el ambiente de la gente Pero mira, fíjate que Nicole Tiene una encuesta allá Sobre el ánimo que existe en Chile En relación al partido de la noche Anoche vi la televisión Y también prácticamente en los mismos El mismo porcentaje Y casi un 80% de los chilenos Dice que hoy día ganamos Y 3-0, y 2-0 Pero nos traemos los tres puntos Y tú has dicho algo Que hay que ser cauteloso Realmente no hay que ser muy chunfalista A pesar de que tenemos una de las mejores selecciones del mundo Respetable y todo Pero creo que esos chunfalismos a veces no hacen daño Ahora, que el partido es difícil Va a ser difícil Y el resultado para mí es incierto Si vamos a ganar, podemos ganar en forma estrecha Pero ojo, hay una aclaración que hizo el entrenador Producto de lo que dijo Vidal Que Vidal dijo Para mí, felizmente, hizo un alcance Para mí, somos la mejor selección del mundo Al único que se lo he escuchado A los demás son más calladitos Más piolitas Y el entrenador se agarró de eso El chiquearse le llama Dijo, este es un partido de guapo a guapo Este es un partido de macho a macho Este es un partido de igual a igual De una sola pelota Fíjate que eso es como ya Sobal de la orejita al Garibedel Al mismo Vidal Y que yo pienso Que los van a buscar esta noche Por mucha evolución que tengan ellos En una maduración, ¿cierto? Como futbolistas profesionales Que hace tiempo que no lo expulsa Tú que tienes muy buena memoria, Cristian ¿Desde cuándo que no expulsa a Gary? No, yo no recuerdo Bueno, con San Paoli Nunca habré sido No lo recuerdo Pero vamos a cruzar los dedos Igual, puede ser con Colombia Estuvo un momento Eso es, estuvo un tris En Wembley, por ejemplo El año pasado Ante la Copa América La patada en la final de la Copa América Con Messi Un árbitro lo pudo haber echado Y después ya en la Copa Centenario También por ahí con Di María Tuvo un altercado ahí Cuando salió una pelota Pero a Vidal A Vidal lo expulsaron Si no me equivoco En el Centenario, ¿no? En el 4-0 No, fue a Amarilla ¿A Amarilla? En el 3-0 No, en el 4-0 O sea, 3-0 en Montevideo, ¿no? No, fue acumulación de Amarilla Pero sí lo han Más permeable A sufrir un arrojo Hoy día a Vidal Que el mismo Gary Medell A eso es a lo que yo me refiero Del resultado de hoy día Ojalá que juguemos Con los 11 hasta el final Ojalá que no No agarren Papa Como se dice vulgarmente Gary O el mismo Arturo Y que este es un partido Que ellos saben Que es difícil Es bueno que tengan Personalidad Autoestima Pero que no se sobredimensionen En relación a lo que Que allá en Paraguay Va a ser fácil Es que Paraguay Es un equipo muy difícil Ni siquiera, no sé O sea Como somos Big Campeones de América Nos gusta mirar a todo Hacia abajo ahora Se pierde la perspectiva, ¿no? Se pierde un poco Yo creo, claro La realidad De que está bien Chile ganó Dos como América Pero no fue Sobrado Chile tuvo que meterle Con todo Para poder lograrla Y Paraguay Está también Está un punto de Chile En la tabla No es que esté Hundido abajo Y no tenga posibilidad De llegar al Mundial Entonces Está un punto bajo Chile, ¿no? Un punto Hay dos grupos Que hay siete equipos Que están muy juntos Entre los que está Paraguay Chile Todos los de arriba Y los de abajo Que son Venezuela Perú Y Bolivia Que están muy lejos De poder llegar al Mundial Pero Paraguay Si gana Pasa Chile Es un rival directo No esto Lo que pasa es que En esta etapa En estos últimos Cinco o seis años Nosotros no nos hemos preocupado Del rival Estamos tan confiados De lo que hace Nuestra selección Que a diferencia De procesos anteriores De siglos pasados Ya a esta altura No estamos mirando Mucho al rival Sino que decimos Bueno Está Vidal Está Medel Está Aráng Está Sánchez Bueno, ya Vamos a salir Y estamos casi seguros Que tenemos un buen papel No digo ganar Pero es una selección confiable Es una selección de papelones O sea En partidos oficiales Papelones, papelones Se puede considerar Solo el centenario Sí, claro Ese fue el gran El gran y último Pero después de Borgi Establezcamos Marzo del 2013 No hay papelones De esta selección Chile ha perdido muy poco Perdió en Lima Ese 1 a 0 Perdió con Uruguay Ese partido Con Argentina La Copa Centenario La Copa Centenario Un 2 a 1 estrecho Pero si tú vas analizando El 95% de los partidos Chile juega de igual a igual Sí O sea, Chile es competitivo Pero ojo El tema es que aquí Se confunde una situación Con Paraguay Porque dicen No, si vienen con técnicos No, están en crisis No La crisis se la produce En la Copa América Porque hay un distanciamiento Entre Ramón Díaz Que era el técnico Que llevaba 9 puntos Uno menos que Chile En la eliminatoria Y sale No hace un buen papel Entonces pareciera Que Paraguay Viene sumido En una crisis profunda Y estamos lejos de eso Y yo el otro día He remarcado algo Es cierto Chile es subseleccionado O de los titulares El 90% juega afuera En el extranjero En Europa Pero el paraguayo Que juega casi todo En Sudamérica Juegan equipos Que son competitivos En las competencias Sudamericanas Tanto Libertadores Como Copas Sudamericanas Y vaya que son competitivos Que se pasean A los equipos chilenos Exactamente O sea Y esos equipos chilenos Tienen a Chapafuensalía Que es titular hoy día Tiene a Toceli Que es titular hoy día Tiene a Bocellur Que no juega Por una circunstancia Tiene a Jara Que también es titular En este equipo Por lo tanto El jugador paraguayo Es alguien ruido Almirón Que posiblemente De Lanús Sería el Arsenal La figura de Lanús Ellos claman Por tener un jugador En las grandes ligas Pero me parece Que ojo Paraguayo es complicado Yo creo que Pisi sabe Que manteniendo el orden No va a perder Pero yo no sé Si a Chile le da Para ganar tantos partidos Afuera Bueno Es un tema En Sudamérica Y en todo el mundo Ganar de visita Estamos mal acostumbrados Y yo poniendo un poco En el caso De que Paraguay Abra la cuenta Pone 1-0 Paraguay Entrarle a los paraguayos O sea Va a ser Infernal Yo creo que Paraguay Claro Al principio Te va a tratar De jugar un poco Con las dos líneas de Ecuador Pero por las orillas Con Ayala Con Romero Que tienen buen pie Buscando las dos puntas Que se podría hacer Lescano Santa Cruz Santander Santander No sé Como además Son las estadísticas Del Chile En contra Cuando va Remontando O a cuando va Con ventaja Me parece que Es mucho más complejo En general Le cuesta mucho más A Chile Cuando le meten El primer gol En eliminatoria Contra Perú Sufrimos en Lima Cuando ganamos 4-2 4-3 Ahí sufrimos El primer gol En contra Pero con Uruguay Nos metieron al primero Pero ahí Esa era otra selección Era otra Yo saco el contexto Porque ese Hacer el papelón El papelón fue Era un partido Que venían los jugadores Con la cabeza De otro lado Jado ya estaba Fugado Y la selección Inmersa Con San Paolo Con San Paolo Con su cabeza Con otras cosas Fue una semana Muy rana Fue una alineación De planetas Para que saliera todo mal En la selección En la selección Empatamos con Colombia Días antes Que se nos olvida De local Jugando muy mal Y después perdemos Jugando pésimo En Uruguay Que fue la peor Que fue la peor semana De la selección Desde la Tomo San Paolo Claramente Y eso Directamente Incidió en los resultados O sea Si al final El fútbol Es cierto Manda los resultados Pero también Manda cómo Estás de la cabeza Y cómo juegas Y en ese momento Chile no tenía La cabeza En la aleatoria Jugó mal Y lógicamente Sacó un punto de 6 Y dimos una imagen A lo que habíamos dado Un meante Contra Brasil y Perú Ya vamos a ir a Paraguay Estamos perfeccionando El llamado Con Roberto Galvez Nuestro enviado especial Antes Les parece si mañana Ayer digamos Escuchó Habló Juan Antonio Pizzi Y habló un poco De este tema Que no había que Jugar tanto Con las medallas En estos partidos Que es un poco Lo que hemos estado hablando Que ya Está bien Que Chile venga Como bicampeón Que se presente Con una postura Diferente En Asunción Pero así respondió Ante la consulta El técnico Juan Antonio Pizzi Sobre Si Chile Llega con una Superioridad En cuanto a Estructura Y también De personalidad Y de logros Justamente Por haber ganado El bicampeonato Un partido Muy complicado Tenemos que Despojarnos De De la medalla Que conseguimos Que conseguimos Recientemente Siempre digo Que tanto Los Los éxitos Como los fracasos Para cualquier persona Pasan a ser Siempre una carga El peso De ser exitoso O el peso De no conseguir El éxito Siempre es una carga Y ante Un nuevo desafío Siempre hay que Despojarse De cualquiera De las dos Porque Ya te digo Los dos Son carga Cuando uno No tiene buenos resultados Hay que tratar De olvidar Ser optimista De cara A lo que viene Pero también Cuando uno Es exitoso Y tiene la suerte De ganar Hay que despojarse De ese peso Que siempre es El éxito Para tener La humildad Y para poder Competir Con Con la humildad Necesaria Para seguir Creciendo Ahí estaba Antonio Pizzi Hablando un poco De este tema De cómo se va a plantar Hoy O cómo se va a plantear Además El equipo chileno Con estos galones Encima Sobre Paraguay Algo que Uno Que puede evitarlo Se lo puede sacar Un poco de encima Apoyo De venir con Esta mochila De campeón Y presentarse En su debut En Asunción Con esta carga Escuchando a Pizzi Yo creo que ha sido Cuerda Esa cautela Que tiene No entrar En este triunfalismo Él incluso En una entrevista Él evita Pronunciarse Sobre lo que dijo Vidal De que somos Los mejores del mundo Él Está tranquilo Porque sabe De que Se puede ganar Empatar o perder Que no es ninguna cosa Extraña lo que estoy diciendo Y con esta selección Por mucho que venga Precedida De títulos Medallas De éxito Se puede perder Entonces él dice Que hay que tener tranquilidad Prácticamente Ese es el mensaje ¿Por qué? Porque por el otro lado Está el chiquearse Que dice Que nos van a hacer La vida imposible Que nos van a hacer Sufrir Y todas esas promesas Por la confianza Que tienen De que aquí en casa Se tienen que hacer Respetar Y los mismos jugadores Han entrado en eso Pero ¿Sabes qué? Pollo Yo Cierto El discurso de Arce Es de plantear Es de plantear Una batalla futbolística O sea No va a salir A jugarle el partido De Chile Sino que va a salir A pelearle el partido Pero si tú ves Los jugadores Hay tipos que no están Hechos para esa Para esa batalla Por ejemplo Romero El jugador de Racing Es un tipo Que elude Toda refriega Es un jugador De muy buen pie Que va a tratar De jugar De jugar a la pelota Entonces yo creo Que por ahí Hay que ver También la imaginación Que proponen Porque una cosa El mensaje Y otro ¿Qué jugadores Va a poner Paraguay? Vamos a ir a Asunción Tenemos a Roberto Galvez Ya para que nos cuente Justamente las novedades Tanto de Chile Como de Paraguay En la jornada del día de hoy Roberto Te saludamos desde acá ¿Cómo está el ambiente En Asunción? Bienvenido Se nos pegó Roberto No está muy buena Ayer Estábamos como cañón Con el negro Galvez Se enfrió como el tereré Ahora pausa Ahí va Ahora sí ¿Cómo estamos Roberto? ¿Todo bien? Sí, ahora parece que sí Ayer está a 10 puntos Le mufaste la internet Pero vamos Estoy en el mismo sitio Deje una X marcada Para poder conectarme con ustedes Cuéntanos las novedades Roberto Ayer estuviste recibiendo A la selección Las novedades de hoy Y cómo está el ambiente Para la jornada de hoy De las 21 horas Sí ¿Qué pasa? No parece que está Malena 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 canta el pan Se nos trabó Es internet paraguayo No, pero ayer estuvo Impecable Volaba 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 Hablaba también Pise ayer El tema Del ya comentado Juego aéreo Felipe ¿Tú crees que va a ser El factor primordial A luz de lo que también Decía Cristian De que el chiquear Se los va a leonar Que a lo mejor Podría ser un equipo Que no tiene tanto fútbol Como Chile Que va a explotar Algo que ya es típico A mí me llama la atención Que justo para este partido Pongamos a Enzo Rocco Por la altura Que nos preocupa Los centímetros Y todo el tema Siendo que Durante no sé Dos, tres, cuatro años Hemos hablado que no importa Tanto la altura Que lo que importa Es el timing Que Jara con Medell Son de los mejores Cadeseadores Pero Jara no está No, por eso te digo Está bien Pero siempre tuvimos Un discurso totalmente opuesto Al de ahora Entonces ahora No, vamos contra Paraguay Hay que poner un gallo alto De un metro noventa Para que salga por arriba Está bien que Jara no esté Pero si hubiese estado Jara ¿Quién jugaba? Jara Jara Entonces ahí el discurso De la altura No habría valido Y habríamos empezado Con lo mismo de antes Que tienen muy buen timing Que se saben parar bien Que saben marcar las pelotas aéreas Entonces eso es como Lo que a mí me llama la atención Que es un poco contradictorio El discurso Lo que sí Yo escuché No me acuerdo Que Paraguayo Que decía Hemos perdido nosotros Como fútbol paraguayo La esencia De ir por las bandas Y tirarle centro A los delanteros Lo hemos estado practicando Muy poco No sé si Se refería al tema De Ramón Díaz O en general Los últimos años Del fútbol paraguayo Porque habrá que ver Si el chiquiarse Quiere apostar a eso O no Pero lo que sí Los paraguayos Dicen que eso Los últimos años Lo han ido perdiendo Entonces Espero que por ahí También no sea Un gran problema Para Chile Con Ramón Díaz No se dio mucho eso Que tú te hablabas Justamente Pero es que él viene De una escuela Pero es que él no viene De una escuela paraguaya Pero él instauró Su estilo Claro Quiso sacarle rédito A ese estilo Más no le fue A Ramón Díaz Porque salió tercero En la Copa América Disputada en Chile Que hace imagen Con Argentina Que fue como mucho En la semifinal Cuando le gana 6 a 2 Con excepción Pero después lleva 9 puntos A punta de empate Fue ¿No? Aquella vez No, no Fue la anterior En el 2011 Que con solo empate Llegó a la final Ah, en Mendoza En Mendoza La Copa América En Argentina De Argentina Pero en este caso Ramón Díaz Lleva 9 puntos En la eliminatoria Una cifra bastante buena Para lo que venía mostrando Paraguay En las últimas eliminatorias De hecho No había ido Al mundial pasado La última participación Fue en el 2010 En Sudáfrica Y ahora Viene la Copa Centenario Donde sí tenía una expectativa Y se desmoronó todo No tuvo a su mejor hombre Que es Gortigosa Que tampoco va a jugar hoy día Porque físicamente Todavía no está No está a punto Pero me parece Que Paraguay En esas transiciones Porque pasó de Peluso Pasó de Martino Otro que no tiene El estilo paraguayo Después va a chiquearse Sacan a chiquearse Aparece Ahora Ramón Díaz Entonces Yo creo que no hay Una consecuencia del trabajo Y a eso se refería Felipe cuando dicen No hay La escuela paraguayo Díaz no existe Y Arce tampoco La practicó mucho En los clubes Porque realmente Si tú no tienes especialistas O no tienes Cabeceadores Como los tenías antes O incluso centrales Para el juego Aguario Bueno Entonces Yo creo que El último gran Cabeceazo paraguayo Fue acá en el Nacional Cuando Pablo da Silva Nos clavó dos El 2007 contra Bielsa Yo de ahí no recuerdo Otro equipo paraguayo Que a veces era el mejor Y es que está volando Hace nueve años Algo ha pasado también Dentro de los jugadores Y ayer Y ayer Pizzi también Descartaba el hecho De haber elegido A Toceli Justamente por el hecho Por el juego aéreo Que muchos decían Que de los tres Toceli aparentemente Es el que tiene mejor Juego aéreo Pero él dijo que no Que solamente fue Como una elección Por rendimiento Por nivel Y también por Esos aspectos El entrenador No los puede Dejar pasar Yo vi Me fijé En Toceli En el último partido Contra la U Sobre todo Muy bien Cuando tuvo que Atrapar una pelota Cuando tuvo que pegar Un anotazo Llegó bien a todas Con tiempo Y yo creo que Es más que nada eso Yo era partidario De Pinto Más que nada Por la experiencia Y todo Pero hace tiempo Ya se me borró Pinto un poco De la retina Y Toceli El que más El que más hoy día Por lo menos Puede Darnos más confianza Lo que me preocupa Es el juego Con los pies ¿Por qué? Porque si va a seguir Chile jugando Como ha jugado siempre Apretando arriba Marcando muy bien arriba Donde el arquero Tiene que salir Y a jugar como un libero Y ahí donde Bueno Chile tiene Dos salidas Menos Entre comillas Mira Uno dice Las tres Las tres ausencias Del fondo Que Bravo Jara Y Díaz Marcelo Díaz Como volante central Que a veces se mete Como un tercer central Es la columna vertebral De la salida De Chile Es la que sale limpia Y si yo fuera técnico Rival Yo daría hincapié Mira Vamos a presionar A Toceli Dejemos siempre Un poco más libre a Rocco Para después caerle a Rocco Y después le caemos a Silva Escalonado Escalonado Si tú te vas dando Justo Los primeros pases de Chile Son de Bravo Y de Jara Más que de Medell De Jara Y de Bravo Y después el que se mete Para ir a buscar Es Díaz Entonces ese funcionamiento Donde Chile tiene que estar Muy preciso Porque yo creo que ahí Es donde va a ser hincapié Si yo fuera técnico de Paraguay Haría hincapié ahí Porque yo no veo a Chile Tirando el pelotazo A la cabeza de quién Después en salida Vargas o Sánchez No, Chile va a tratar De mantener ese esquema Pero con intérpretes diferentes Y muchas veces Esos intérpretes No tienen La finalización De pegada Que tienen Los que ya mencionamos Bravo, Jara y Díaz Ya te consulto Si quién va a asumir El rol protagónico En este partido Hoy Paraguay Como lo que a los chiles Por estos galones Que llega Pero vamos de nuevo Vamos de nuevo a Paraguay Vamos a la Esta es la tercera ya, ¿no? Ahora sí te veo, Roberto ¿Todo bien ahora? Sí, ahora sí parece que sí ¿O no? Sí Ah, muy bien Muy bien Muy bien ¿Cómo está Asunción del Paraguay? Con las informaciones Que tenemos Desde Asunción El clima, por ejemplo Está muy bien Ya comenzó a ser El calor típico De acá de Paraguay La humedad Que se siente Que seguramente A la hora del compromiso No sea quizás Tanto factor Pero sí va a estar Mucho más elevada Que los otros días Que hemos estado acá En Asunción Donde incluso llovió Y hizo muchísimo frío Lo que les comentaba Antes de que se nos cortara La transmisión anterior Es que ayer Cerca de las 6 de la tarde Llegó Chile Al hotel de concentración Donde no se van a mover Hasta hoy día Poco antes del partido De hecho Como 3 horas 10 minutos Por el tráfico Que hay acá En Asunción Y cerca de 50 Hinchas Se los fueron a recibir Hinchas que Reclamaron Por la distancia A la que estaban Desde Desde el bus Donde se estacionó Para poder bajarse Los jugadores Y lograr entrar A su hotel De concentración De hecho A modo De broma Los hinchas decían Ni la nariz Les vimos a estos Tatatata Pero de todas formas Claro La selección va a contar Con un buen apoyo Los hinchas chilenos Estas se venden En las mismas puertas Del estadio Entonces No saben realmente Cuánta gente Va a venir Los jugadores paraguayos Confiaban En que si no estaba lleno Al menos Se acercara bastante A la capacidad total Del Defensores del Chaco Que es de 42 mil Y tantos Espectadores Y en lo futbolístico Ya no quedan No quedan dudas Los jugadores A esta hora Deben estar En sus habitaciones Para luego almorzar Recibir la charla final Y luego ya por la tarde Partir al Defensores del Chaco Y un equipo Que ya lo hemos comentado Me imagino que ustedes También ahí Con Cristopher Toceli Con Isla Con Medel Con Rocco Con Mena Silva Vidal Aránguiz El Chaco fue en salida Eduardo Vargas Y Alexis Sánchez Cerrando este once Que va por su tercer Tercer bien digo Triunfo consecutivo Acá en Asunción Por las clasificatorias Roberto Tuviste la oportunidad De ver la cancha Del Defensores del Chaco De No sé si De tocarla Pero Que generalmente No es una cancha Como muy apta Tuviste la oportunidad De verla De tocarla Si Ayer De hecho Tuve la oportunidad De colarme Al Defensores del Chaco Ahí le mandamos Un par de videos A ustedes Si Pude entrar a la cancha Y sabes que Está Extrañamente Pero para bien de Chile Está Muy lisa Está espectacular La cancha Del Defensores del Chaco Me imagino yo Que la sometieron A un tratamiento Hace muy poco Porque realmente Parece una cancha Una cancha nueva El pasto está Está muy Muy lindo De hecho Lo van a ver Ustedes En la transmisión Televisiva Se ve Una cancha Que va a estar Muy apta Sobre todo Para el fútbol Que le gusta Jugar a Chile De toque Arras de piso De tener la pelota ¿Cuántos chilenos Más o menos Se estiman Que podrán estar En el Defensor del Chaco? Y te lo pregunto Porque Recordemos que estamos Ahí Bajo la lupa ¿No? Con el tema De los arbitrajes O sea Del comportamiento De los hinchas Me refiero Mira El sector Habilitado Para los hinchas Chilenos Era de 1700 Personas Pero Los chilenos Que llegaron En mayor número De hecho Que esas 1700 Personas Se las han tratado De ingeniar Para adquirir Borretos De igual forma Porque Le piden a los paraguayos Por ejemplo Que les compren Entradas Pero Lamentablemente Para ellos O no lamentablemente Porque realmente Se la están buscando Hoy día Cuando lleguen Al Defensor del Chaco Les van a pedir Su cédula De identidad chilena Y con eso Los van a dejar Entrar al sector Designado para ellos Entonces Los que tienen Entradas para los paraguayos Si no la hacen A la mala No van a poder Entrar Al estado Y en la noche Yo escuchaba Ayer 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 un hinchas Que desean Que se van a poner La camiseta de Paraguay Y se la van a sacar Adentro del estadio Para poder entrar Me imagino En Paraguay Hay un mercado negro Bastante grande De camiseta Así que Van a preferir Pagar 10 dólares Por la camiseta trucha Y entrar a la mala Para los chilenos Bueno A la chilena Roberto ¿Alguna novedad más? Antes del corte Y te esperamos la tarde también No Eso por ahora No sé si alcanzaron A escuchar De que Bueno Acá se mejoró Un poco el clima Pero No está tan pesada La humedad No es tan alta La temperatura Creo que Va a ser Ideal en el fondo Un buen ambiente Para jugar fútbol Ideal Y esperemos nosotros Obviamente De que Chile Siga demostrando Su condición De bicampeón de América Y se llegue Los tres puntos De cara A estas clasificatorias Para llegar a Rusia 2018 Ok Roberto Agradecemos el contacto No de la plata Millones Estamos pasando Por etapas difíciles Bueno Algunos les sobra El dinero por acá Nos vamos Te despedimos Roberto Nos comentamos De la tarde Dime Si no Ayer te acuerdas Que comentábamos Que los diarios Paraguayos Hablaban de que Los periodistas Chilenos Andaban agrandados Los escuché Un poco ustedes Anteriormente Hoy día Hablan de Un soberbio Vidal Que hay que Bajar a Chile De la nube La prensa Paraguaya Realmente Se ha puesto Un poco Cizañera Con este partido Y con esta condición De soberbios Que dicen ellos Que está La selección chilena Y sobre todo Sus jugadores Yo por lo menos No he visto Ningún medio Que haya Replicado de esa forma El partido Por lo menos Nosotros acá Hemos sido muy discautos Roberto Nos vemos en la tarde Suerte Vale Un abrazo a todos Como suena costellita Más allá de no ser Los punteros De la eliminatoria Somos Los más grandes Hoy en día Aunque No lo queramos Reconocer Es que Nos cuesta sumir Somos los más grandes Somos los bicampeones Dos años consecutivos Y esa condición Para rivales Que están aspirando A llegar al sitial de Chile Se transforma En una obsesión Y yo entiendo Al paraguayo Nos ven a nosotros A lo mejor Nadie ha dicho nada Muy agresivo Ni contra Paraguay Pero realmente Hay que creerse el cuento Pero es un dulcecito Para la prensa paraguaya Cuando nos tocó ir a Uruguay A Perú Oye Estos que no han ganado nada Ganaron Y hay que bajarlos De la nube Yo leí la entrevista A Roberto Cabaña Y él decía Paraguay no tiene por dónde Ganarle a Chile Entonces viene del mismo Dentro de ellos Viene el tema Va a tratar de bajarnos Pero como decía Chiquiarse 11 contra 11 Una pelotita Y ahí en ese juego Chile siempre ha estado Más claro En los últimos años Que todo el resto De los rivales En el continente Y cuidado con el de guapo Guapo Porque ese es una Para mí una ¿Cómo se dice la palabra exacta? Te están Astoreando Te están Te están Toreando Una afrenta Bueno Vamos a ir a las redes Vamos a ir con la Nicole Para ver cómo se está Palpando Cómo está la gente Participando con nosotros Tenemos concursos Además tenemos premios Se va hoy día Hoy Hoy se va Hoy el zapato Los zapatos del Chapa Fuen salida Estos X16 de Adidas Nicole Sí, tenemos varios comentarios Y análisis Sobre lo que está pasando Lo que va a pasar más bien Con este partido Robinson dice que Debemos tener paciencia Los primeros minutos Y estar atentos A cada jugada Ellos saldrán en todo En búsqueda del gol Gonzalo Cortés Dice que Chile Ganará 3 a 1 Y demostrará en la cancha Que es el mejor de América Ignacio García Dice que es lo mejor Que tenemos Y hay que apoyar A nuestra selección Mauricio Villagol No se van a echar atrás Defender también Es complicado Nos llenarán De centros Y remates También aquí Rafael Paiva Dice que Paraguay siempre es difícil Los primeros 20 minutos Serán muy importantes Harto toque Para ganar Y Moisés Galindo Recalca y dice Que Argentina y Brasil Están en estas eliminatorias No pudieron ganar en Paraguay El partido de hoy No creo que sea Para nada fácil Algunos comentarios De la gente Aquí en nuestro Twitter Claro que sí Ustedes pueden participar En el hashtag Haz que te sigan Sí Y el Deportivo LT Ustedes escriben ahí Quiero los zapatos Quiero los zapatos del Chapa Quiero la La plática de Maño No porque ya la recogió Pero si quieren los zapatos Ustedes con el hashtag Haz que te sigan O hashtag El Deportivo LT Para ganarse Ese hermoso par de zapatos Esos zapatos me recuerdan Lo del Leónel Herrera padre Pero eso venía en consagro Por el color Por el color Por el color Por el color Ah ya Bueno Ayer María Fernández Se baja del avión Uy Con la idea Bueno Me voy de la Ferentina Me voy al Cagliari Pero se encuentra así De De sopetón Con el Milan Felipe Escobilla Sí Dicen que Está muy eufórico Que nadie Los compañeros Lo habían visto Hace muchos años Que aterrizaron En el mismo avión Celebraban Se acercaban A saludarlos Y se le dio Un par de fotos Muy alegres O sea Pero está confirmado Sí El Milan le dio La bienvenida El Milan Le dio la bienvenida Y absolutamente De haber visto Un twitter de ayer Lo retuiteó Pero no Está confirmado Me parece que Gana mucho Matías Fernández Sobre todo por el entrenador Que lo lleva Vincenzo Montella Que lo tuvo En la Fiorentina No la última temporada Sino la anterior Y le sacó mucho rendimiento A Fernández Era titular No sé si ahora Lo va a hacer en el Milan Porque está lleno de jugadores En el mediocampo El Milan Tiene una cantidad De nombres Impresionantes Pero sí Yo creo que va a tener Una gran posibilidad De jugar en el Milan Que eso lo va a agrandar A él como jugador Porque en la última temporada En verdad Jugaba 10, 15 minutos Un rato En la Eurobleague Y a él le cuesta eso De un jugador Con una personalidad Que necesita Tener confianza En que el entrenador Crea que Su juego es importante Para el equipo Mientras eso no suceda Venía la selección Y seguía siendo Uno más Pongámosle unos tatuajes De Vidal Ahí para que se Para que se crea El cuento Dos cosas Es cierto que Que Milan No es el Milan de antes Pero es Milan Claro Y eso es mucho más Perdón Con Fernando Alcáguer Exacto O sea A ver De jugar De historia a historia No hay comparación No hay comparación Entre el Milan Y la Juventus Y el Inter El resto no existe Ni la Roma Si queremos ser Ahí puntillosos Ahora El presente del Milan Es durísimo Sí O sea También hay que ser claro Él nos llega a un equipo Protagonista Y está lejos De ser protagonista Este Milan De hecho Ni siquiera De hecho Si tú lo ves fríamente Baja un peldaño Desde la Fiorentina Porque hubiese jugado Europa League En el Milan No juega competencia europea No está Entonces Eso te marca también El presente del Milan O sea No clasificar ni siquiera En Europa League Lo mismo que el Inter Te marca En cierto modo Donde están hoy día Esos equipos Que hasta hace 10 años Europa League Tiene que estar Dentro de los 6 primeros Por lo menos 5 o 6 primeros Entonces Te marca Que Esos equipos Dominantes en Europa En Europa Hoy día ni siquiera Dominan en Italia Ahora bien Matías Fernández A esta altura Ya no le podemos pedir Que explote No le podemos pedir Que sea la figura Yo le pido 31 Yo le pido Que disfrute Y que dentro De ese goce Recupere la memoria O que Tenga tardes De aquellas Que deslumbró En Colo Colo Y de las que Nunca tuvo en Europa Por eso yo a esta altura Ya más maduro En un equipo A lo mejor Donde le van a estar Haciendo el cariñito Que requiere Y donde le van a estar Dando a lo Espero más minutos Insisto Disfrute Goce De esta etapa Sáquese la mochila De creer Que el fútbol chileno Está pendiente De él De que Sea el mejor Del mundo No Matías Ya pasó Matías Estás en otra etapa De tu vida Disfruta el fútbol Goza Vas a ser Vas a ser el primer Chinero A jugar En un equipo Hasta hace poco De los más históricos Del mundo Sigue teniendo Mucha historia Pero ya más relegado Pero es Un top 5 En cuanto a títulos En la historia Del fútbol mundial Disfrútenlo Pollo Tú como jugador Y como técnico Tienes este partido De ahora Y tienes un jugador Con esa motivación Con ese grado De motivación Que al bajarse Al avión Se encuentra Con que está En el Milan Lo incluyes Lo pones Unos minutos Independiente De lo que pasa En el partido ¿Puede influir En un jugador Toda esa motivación Toda esa alegría Para brindar Un partido A lo mejor Diferente? Sí Yo creo que sí Pero hay que ver Hay que poner La balanza La motivación De un jugador En el aspecto Individual Cómo puede Responderme Y qué es lo que ha pasado En los últimos partidos Con una selección Donde él no ha estado Ha entrado Un poquito No, ha compicinado Hubo con Argentina Diez minutos Yo creo que Pizzi Tiene que haber pensado En eso Pero para mí No es relevante Como para que Vaya a potenciar El equipo Solamente porque Su aspecto psicológico Va a estar sobre Lo que le conocemos A él Tú lo has dicho En pocas palabras Él es tan Tímido Y también Aquí viene algo Muy interesante No se le puede pedir Más de lo que ha hecho Claro Que goce Como tú dices Los últimos años Que tiene En Europa En un club De tanta categoría Pero que venga acá A solucionar el problema A la selección Y está también relegada Un poco Ojo que contra Brasil Entró Y Chile La primera fecha Con San Paoli Y Chile fue otro O sea jugó 25 minutos Media hora Y le salvó Pero después jugó Contra Colombia Y con una selección Ya virada Ya con la Una constante Por eso te digo O sea Con qué Matías Con qué Matías Te vas a encontrar Si finalmente Volvemos a lo mismo Este es un equipo Confiable Porque la A lo largo de su historia Ha mantenido una base Y esa base Es confiable Los que se incrustan A veces Se contagian Y a veces No pueden solucionar El problema Cuando la base está Con la cabeza En otro lado Como ocurrió En esa fecha doble Lo que decía Rodrigo O sea Si el partido está Apretado Tú puedes meter A Matías Puedes confiar Que te puede salvar O sea Quizás no te resulta La cuesta No vaya segura No es que a mí Me solucione un problema Mira No me lo va a solucionar Desde el juego Matías Pero si tú ves La banca de Chile O los jugadores Que viajaron Es el único Que tiene pegada En el sentido De pelota Pelota Detenida Un tiro libre O tiro de esquina Más que Arangui Desde zonas laterales Desde ese punto de vista Y ahí Matías Puede ser interesante Ahora Y tú dices No, sabes que Que guarda el resultado Yo creo que Pizzi Tiene a Hernández Para eso Tiene a Millar Para eso Tiene a Puch Tipos que le van a tener La pelota Más que Fernández Yo creo que Esos tres Están por sobre Una situación de control De juego Que Fernández Pero ojo Que Matías También hizo un gol En un defensor Al Chaco Con bien Puede ser Un buen recuerdo Y otro Un aspecto Se me quedó Afuera Con lo de Matías Fernández Al Milán Un aplauso También para Su representante Porque no No, es que también Hay que ser Hay que ser Sencillo Matías no jugó En el último año Y llegar al Milán O sea Hay tipos que se matan Toda una carrera Y llegar al Milán Y de repente Matías se encuentra En el Milán Yo creo que Montella Tiene la suerte Bueno Está bien Hay un argumento Que es muy Pero a ver Si tú Si hubieses sido Montella Tú lo hubieses Pedido desde el comienzo Matías nunca estuvo Hasta que de repente Se ve que Ya Ferentina se lo va a pasar Al Cagliari Y ahí Montella dice Oye ¿Cómo? ¿Se están Teniendo él tan fácil? ¿Tan fácil? No es la misma situación Si estás en esa condición Tráigánmelo No es la misma situación De Balotelli Que lo prestaron Gratis Al Niza No, pero es que Balotelli ya Mira Estaba en el Es del Liverpool Ya no lo quería nadie Pero habían ofrecido A cinco clubes Del continente No lo quería nadie Y de repente El Niza dice Oye Sigue estando Gratis Y ya pasa Yo creo que Podemos hacer un negocio Camiseta Porque alguna se va a vender Ahora Que juegue Balotelli Y otra cosa Y en cuanto a Mambo Se abalotelli Y en Niza Y en Niza No le lleva A propósito Que el primer chileno Que juega en el Milan Oficialmente El primer chileno Porque Leónel Sánchez Jugó alguna vez Un cuadrangular Debe salir Una foto del Leónel Después del Mundial Por Mundial Claro Jugó Tiene una foto Con el escudo clásico Ese del Milan De hecho está mencionado Hoy día en la nota De la tercera Que el primer chileno Ponerse en la camiseta Fue Sánchez Pero no un amistoso Amistoso con Rangular Y después La en 63 Y después viene ahora Ya Matías Como jugador oficial Bueno independiente Como Si juega o no Hoy día Matías Lo importante es que Ojalá que encuentre El rumbo acá en el Milan Porque ha estado Muy extraviado Es un jugador que Fue el mejor de América Llegó con un potencial Increíble Pensamos que la rompía En todos los lugares Donde iba Le costó un mundo En España Y después Donde más brilló Se pareció en Portugal Yo creo que La Argentina de Montera Podría ser Yo creo que Antes del Mundial Antes del Mundial Antes de la operación Yo creo que Fue su mejor temporada Yo creo que Esa fue su mejor temporada Pero después El tobillo Bueno Le costó recuperarse O sea Le ha tomado el nivel Después la operación Delicada ¿Por qué ha sido Un profesional Íntegro Físicamente Se ha enmarcado Dentro de lo que Le ha pedido Le ha exigido La profesión Yo una vez Estuve en la casa De Matías Varios días Unos reportajes Que tuvo que hacer Previo al Mundial De 2010 ¿En qué país? En Villarreal En Lisboa En Lisboa Antes del Mundial De Sudáfrica Tuve la posibilidad De estar en su casa Varios días Un reportaje Que se hizo Se coordinó con él Y él aceptó Que estuviésemos Tres días Compartiendo Había que compartir Muchos días Con seleccionados Y en una escala Era Matías Y él accedió Bueno Hubo una negociación De por medio Y accedió Entonces Más allá del reportaje Tuvimos muchas instancias Para conversar De fútbol Y nunca me voy a olvidar De algo que él me dijo En ese momento Y yo siempre lo reitero En cada conversación De fútbol Sobre él Me dice Mira Para el chileno Es fácil matar a Pellegrini Porque no me supo Sacar rendimiento En todos los años Que coincidimos En vida real Pero me dice ¿Sabes qué? Él fue honesto Conmigo Desde el primer día Él me dijo Lo que quería de mí Y yo no fui capaz De dárselo No fui capaz yo De encontrarme A tono Con lo que él pretendía Porque todos Entendían Y yo no pude Eso es lo que A mí más me Más me dolió No haberle Retribuido a él Todas las oportunidades Que me dio Todas las oportunidades Porque lo más fácil Es decir No, no me hizo jugar De 10 No, no sé qué No, él Me lo remarcaba Y lo remarcó después En la entrevista Yo no tengo nada Que reprocharle a Pellegrini Él me dio Todas las oportunidades Lo rechata de cuerpo entero Y entonces Por eso yo digo Que es un tipo Que de verdad Yo no le podría Desear jamás El mal Lo que sí Por eso digo Que ahora Que disfrute Y que se saque La presión De pensar Que todo Chile Está esperando Que explote Voy a con 31 años Oye, es cierto Pinilla pasó 3 años desaparecido De repente Le vino una explosión Una recuperación De memoria Pero yo creo Que Matías Ya está en una fase Distinta Ahora La carrera de Matías Fernández 10 años en Europa En las primeras ligas Que son Portugal Italia España No es una mala carrera Lo que pasa Es que él Se supone Que iba a ser El gran talento Le cantaban Que era Maradona En Chile Ese es el tema Pero él Ha hecho una carrera Más que buena Y le tocó Una gran generación De futbolistas Chilenos Si no sería titular Hace Hace 10 años Con 31 años O sea, hubiese sido titular Indiscutivo Ese es el tema Con Matías Fernández Pero Creo que él Siente que Pudo haber dado Mucho más en el fútbol Y algo ahí No sé si ha sido Su personalidad O qué cosa Porque de cabeza No creo que sea frágil Sino que Esa timidez Que siempre le ha costado Tanto a él Poder Sacársela Sacársela encima Y de hecho Cuando le hizo el gol A O'Higgins En el Monumental Bueno, obviamente No hablaba en Colo-Colo Con nadie Con la prensa Y el otro día Fuimos todos al Monumental No, que no voy a hablar No voy a hablar Sale en el ajuste Y le preguntamos Bueno, Matías Habla algo del gol No, si fue pura suerte Y se fue Agarró un premio Que le pasó una radio Y se fue Entonces, eso refleja Que no tenía esa confianza O sea, no sé si se ha confiado Esa pachorra Decir Pucha, sí Me salió un golazo Y lo que hace Vidal Lo que hace Gary Medel De creerse el cuento Lo que hace el argentino Va a todos los programas Te le muestran el video Te lo analiza él Y claro Y ahí pensé Tiraba a pasarla Pero me felices Y espérate que te llama Maradona Matías Fue un golazo Que me imitaste Sí, oh Diego Qué fan Es una humildad Malentendida Malentendida Eso hoy Fue con muchos más genes chilenos Que argentinos Hijo tres palabras Fue pura suerte Inalentablemente También hay una parte De la asesoría Que tuvo en su entorno Que también De tanto cuidarlo De tanto protegerlo Esa sobreprotección Influye en la cancha Que no solamente pasa con él Porque Pero a él A él le afectó A él le terminó afectando Esa sobreprotección Demasiada sobreprotección De su entorno Vamos a ir con las redes Vamos a ir también Con el remate directo Para que lo preparen Lo último Antes de ir a las redes Pollo Resultado para hoy Pronóstico para hoy Siempre esa pregunta Me complica Bueno Se la vuelvo a repetir Pronóstico para hoy Vamos a ganar Pero no quiero dar resultado Porque en Twitter Después me van a reventar No me interesa Pero Por esta vez Yo veo que hacer un partido Que Vamos a ganar Pero en forma estrecha No va a ser fácil Felipe Hay que decir Que hay que ganar No más Puede decir Que empate Yo creo que Está muy cerrado El partido Para mí Cuatro puntos No es malo Uno allá Y los tres acá Yo hubiese marcado A triple Es que es súper abierto Yo creo que Si no tengo que jugar Me la jugaría Por un empate A uno Es una selección Muy confiable Pero insisto Sudamérica cuesta mucho Ganar de visita Decía muy cerca lindo Ni Argentina Ni Brasil Con un punto Que no consideramos Los futbolistas Vienen de pretemporada Por lo tanto A eso ¿A quién le afecta más? ¿Al que es mejor Para la pelota O al que va a plantear Un partido aguerrido? Al que es mejor Porque le falta fineza Y es Chile Por ahí Cuando no está El circuito afinado Es donde se empiezan A mostrar ciertas debilidades Yo creo que Un empate Coincidiendo contigo Que cuatro puntos De esta fecha Es muy bueno Porque además Le sacas puntos de local A un rival directo Un empate Un uno a uno Yo lo tomo Como un buen resultado No somos conformistas Pero somos realistas Vamos a las redes Nicole Lo último Que nos escriben nuestros Y que dé el ganador Ah es verdad Y tenemos el ganador De los zapatos Del Chapa Exactamente Tenemos un ganador Pero primero vamos a dar Unas opiniones De la gente Aquí en redes Ejemplo Cristian Orellana Dice que Matías se merece Tener éxito Ojalá sea capaz De despegar Esta temporada Rafael Paiva Dice que La pegada de Matías Es única No hay otro Que patee como él Ni fuera O sea Que patee en cualquier parte Como él Dice Ernesto Guevara Dice Vamos Chile Confían que Chile Va a ganar Y Mauricio Villacolice Totalmente De acuerdo con Cristian La mentalidad cambió Y hay que aprovecharla Bueno ahora vamos Como está esperando La gente Yo creo hace Mucho rato Vamos a entregar los zapatos Podemos Usted es la dueña Del concurso Quiero primero Que me den un número Del 1 al 80 El invitado Escoviana Del 1 al 80 Sí El 14 El 14 El 14 Claro Ya no hemos estado Hablando de él Por eso será Bueno Este regalo Gracias a Felipe Escoviana Es de Felipe S.C Felicitaciones Otro Felipe No se puso el apellido No dice Felipe S.C Lo tengo aquí anotadito Así que esto es limpio Felicitaciones Que paso para el 18 Como dicen Bueno No, no Esto está totalmente Transparentado Ahí va pasando el notario Gracias Gracias Que nos habló mucho Ya Nos vamos al remate directo ¿Les parece muchachos? Ay Ustedes sí Hola No voy a partir Para que lo piden Su trajita A ver Voy a partir por la casa ¿Partamos con Cristian? Están Camaño Que siempre está ahí Con su remate Listo Y dispuesto A partir de ahora Ya Este es un mensaje personal Para Cristopher Toceno Diez años Prácticamente han pasado De tu irrupción En el fútbol En aquel mundial Sub-20 De Canadá La has peleado La has tenido muy difícil En algunos momentos Pero hoy tienes La posibilidad De darte un gusto Son pocos Los arqueros chilenos En la historia Que han jugado Un partido De eliminatoria Toda la suerte Para ti Eres un tipo profesional Que ama esta profesión Y que por sobre todo Ama al fútbol Así que mucha suerte Y que si te va bien a ti Le va a ir bien a Chile Muy bien Suerte para Cristopher Por supuesto Y para todos En este debut Que tiene ahí Con Chile Felipe Felipe Escobillana También con su remate Directo al cierre Del Deportivo Y esperando el partido Con Paraguay A partir de ahora Yo le quiero mandar Un mensaje A Claudio Bravo Que esta mañana Empezó a mandar Mensajes en Twitter Desmintiendo Unos pelambres Que habían De sus Motivos Por la ausencia Aquí en la selección Que hablaban De supuestas infidelidades Y cosas Y él sacó En cara Que él había ganado Dos copas Américas Y que él había hecho Mucho por el país Claudio Si tú estás tan seguro Que no hiciste nada malo No tienes para qué Andar demostrando Que ganaste Las copas de América Y que ha hecho Más por Chile Que el resto de la gente La jineta La tiene bien ganada Pero la palabra Necesitudici Que son esas Ha oído sordo Y creo que estuvo de más Andar tirando Tu currículum encima Atrás de internet Bueno Estoy viviendo Ese Twitter Es que nada hace Nada teme Y bueno Pero es Potestad De cada uno En su Twitter Uno puede Comparto Para qué andar tirando Los que ganamos ¡Hoyito! A ver A partir de ahora ¡Hoyito! Bueno Este mensaje Es para Toda la selección Esta noche No hagan caso A las declaraciones De Que están saliendo En Paraguay De que Chile no nos asusta De que nos van a hacer Sufrir De que es un partido De guapo a guapo De De que ¡Hoyito! 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 Compartió Copa del Mundo. Jamás lo he visto en malos pasos. Se disparó en los pies. Escuchando eso, yo hubiese sido Selma, me paro y me... Chao. Muchachos, vamos a hacer esa pregunta. Nos vamos a ir, pero parcialmente nos vamos a acompañar porque nos vamos a inaugurar en el Deportivo en septiembre con el primer pie de cueca. En el mes de la patria. Vamos a bailar también. Y va a ir el pollo de hoy y vamos a ir todos nosotros allá. Y desde allá vamos a despedir el Deportivo del Vío. Acompáñanos ahí con este pie de cueca que es Deportivo. Pa' jugar, pa' jugar a la pelota. Los chilenos, los chilenos tan rebuenos. Los chilenos, los chilenos tan rebuenos. Ya se pisaron, los chilenos tan rebuenos. Ya se pisaron la aguaca, los chilenos tan rebuenos. Los chilenos, los chilenos tan rebuenos. Listo para el mundial, caramba clasificado Arriba chilenito, caramba bien estrenado Clasificado sí, vibrarán los corazones Cuando en Chile gritemos, caramba somos campeones La selección chilena, caramba es la más buena Y la echamos con la cueca, te miro la cara y me da sed Anda y con la caña amada, te miro la cara y me da sed Chupa y con el corazón, te miro la cara y me da sed Chupa y con el corazón, te miro la cara y me da sed Con bolsés, con bolsés y con mis fiados De mi corazón, te miro la cara y me da sed Anda y con la caña amada De mi corazón, te miro la cara y me da sed Chupa y con el corazón, te miro la cara y me da sed Y más fuerte que un corazón, te miro la cara y me da sed No te puede controlar, te miro la cara y me da sed Y más fuerte que un corazón, te miro la cara y me da sed Toma ya, chavismo te hago Y te sigo mirando, me voy a salir jugando Y más fuerte que un corazón, te miro la cara y me da sed Una más, una más porque ustedes de cuelga son tres tres Ahora va, qué rico Y nuestro guapo con nuestra decol A todos los futbolistas Dedicamos esta cueta A la selección chilena Como tú, compadre ¡Me da esa miranda! ¡Ja, ja, ja! ¡Me da esa miranda! ¡Va a jugar! ¡Va a jugar! ¡Va a jugar a la pelota! ¡Los chilenos! ¡Los chilenos dan revuelos! Los chiles, los chilenos están re buenos Ya se pisaron, ya se pisaron la huaca Los X, los equipos se tranquilos Pa' jugar, pa' jugar a la vez Arriba chilenitos, ya va bien estrenado Listo para el mundial, caramba clasificado Arriba chilenitos, caramba bien estrenado Clasificado sí, vibrarán los corazones Cuando en Chile vivimos, caramba somos campeones La selección chilena, caramba es la más buena Arriba chilenitos, caramba Les pedimos así muchachos La previa del partido para hoy y mañana de nuevo en el Deportivo Que estén bien, chao